Hola, ingenieros, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en este curso. ¿Nos pueden confirmar, por favor, si se puede ver y si se puede escuchar de manera correcta? Sí, por favor, ¿nos pueden confirmar por el chat? Si todo ok. Ok, listo, ingenieros, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Me presento, soy el ingeniero Gustavo Bautista, creador del área de soporte técnico. El día de hoy vamos a estar trabajando junto con mi compañero, el ingeniero Eric Cruz. Como les había dicho, en cursos anteriores, en webinars pasados, lo que voy a intentar es que ustedes conozcan a todo el equipo de Autronics, hablando de toda la parte de nuestros vendedores de diferentes zonas, la parte de San Luis Potosí, la parte de León, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, diferentes zonas. Ya en el webinar de CERTI, ustedes pudieron conocer a nuestro ingeniero Jan, de la zona de León. El día de hoy era nuestro ingeniero Eric Cruz. Claro, pues, como lo comenta mi compañero Gustavo, me presento, mi nombre es Eric Cruz, yo soy de la parte de ventas de soporte técnico aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Algunas otras zonas, como por ejemplo la parte de Cuernavaca, y vamos a estar también apoyando a Puebla, Hidalgo, y bueno, todo lo que conlleva la parte del Estado de México, Toluca, Nacuerpan, etcétera, cualquiera de los municipios del mismo. Perfecto. Este, está la parte de la caja de chats y también toda la parte de preguntas y respuestas. Si ustedes también pueden, este, cuando se lo necesiten, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si pueden decirnos qué dudas son las que tienen, con gusto los vamos a ir respondiendo. El fin de este curso es siempre estarles contestando para que podamos entender de manera correcta todos los conceptos que se van a tocar. En este curso, es el segundo curso para la parte de pantallas HMI de la serie GP-A. En este vamos a estar tocando puntos que nos estuvieron preguntando en el curso pasado, toda la parte de cómo conectar un lector de correo de barras, cómo generar lo que son las alarmas, tanto flotantes como el histórico de alarmas, la parte de bloqueo de datos. Les vamos a mostrar cómo hacer la descarga de información directamente hacia una USB y poderla leer directamente en una computadora. Como les había dicho en sesiones pasadas, si nos pueden ayudar a que puedan ir descargando tal vez el software a Designer, para que obviamente ustedes también lo puedan ocupar y puedan ir de la mano con nosotros, generando lo que son los diseños, y que puedan ir entendiendo qué puntos son los que estamos modificando, sería perfecto. Y de igual manera, cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos, ¿ok? Y listo, iniciamos. Ok, nos preguntan qué software es, se llama Ad Designer. Lo pueden descargar directamente desde la página de Autonics, es un software que lo descarga gratuitos. Si no están registrados en la página, pues nada más lo único que tenemos que hacer es realizar un pequeño registro, nos piden los datos, y si gustan, les escribimos, o bueno, ahorita que en la pantalla les muestre Gustavo, el nombre del software. ¿Nos pueden confirmar si se ve bien la presentación, por favor? No se ve. Ok. Ok, ahora sí tenemos los cuadros gris, en la parte de enfrente. Ok. 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 Estamos tratando de solucionar el detalle. Permítanos un momento, por favor. Ok. 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 Pueden confirmar si ya se solucionó el detalle del el cuadro, por favor. Perfecto, pues, la sesión de abe, como lo comentaba mi compañero Gustavo, vamos a ver la parte del panel gráfico. Pues bueno, vamos a ver la serie GP. Tenemos en Autonic la serie GP S y GP A. La diferencia entre una y otra entre una y otra serie es el diseño de la pantalla. La serie GP A es la más actualizada, la GP S es un poco más viejita, pero de todas maneras sigue funcionando, seguimos teniendo esto, sigue circulando, no es que esté como tal descontinuada, sino simplemente se hicieron algunas mejoras en la serie GP A. Para la parte de las HMI's, tenemos diferentes tamaños, diferentes presentaciones, tenemos 4.6 pulgadas, 5.7 pulgadas, 7 pulgadas y 10.4 pulgadas. Estas pantallas son touch, se pueden colocar de manera ya sea vertical o horizontal. Y bueno, tenemos diferentes opciones para poder estar trabajando con este tipo de pantallas. Y bueno, tenemos diferentes puertos también, tenemos USB, puerto Ethernet, puerto RS-485, RS-232. La comunicación que manejan este tipo de pantallas es la comunicación tipo Modus. Como lo mencionábamos, el software para la programación de las mismas se llama ArtDesigner, que viene aquí en la parte de abajo, en el centro, por si gustan irlo descargando, para que puedan irnos siguiendo en la parte de la programación cuando estemos viendo esa parte. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Ok. Nos pregunta Eric Moreno que qué versión recomendamos. Recomendamos la versión GPA, que es la que tiene, digamos, las actualizaciones más recientes. Y en cuanto a la parte de la versión del software, supongo que también nos están preguntando la más actualizada, que sería la primera que les aparezca en la parte de arriba. Ok. Nos comentan que todavía tienen cuadros grises. Permítanos un segundo, por favor. Permítanos un segundo, estamos tratando de solucionar. Ok. Me parece que, bueno, como tenemos abierta la ventana del chat, es la que nos estaba haciendo aparecer ese cuadro gris. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir continuando con la presentación para que la puedan ver de una manera correcta. Y cada dos o tres diapositivas voy a estar abriendo la ventana del chat para poder ver ahí sus dudas. Entonces, si nos tardamos un poquito en responder, es justo para que, bueno, no tengamos ese tipo de problemas. Bueno, aquí viene la parte de la selección del equipo. Es meramente informativa para que ustedes la puedan conocer, ya que, bueno, nosotros podemos apoyarles con la parte de la selección del mismo. En cuanto, bueno, cómo se arma el número de parte, las primeras letras serían la G y la P, que significa, bueno, panel gráfico. Después, seguida de un guión, puede ser la serie A o la serie S, como les comentaba, les recomendamos, pues, bueno, que actualmente utilicen la serie A, que es la más actualizada. Después viene el tamaño de la pantalla, como lo mencioné en un principio, puede ser de 4.6 pulgadas, que en este caso sería 0.40, de 5 pulgadas, de 7 pulgadas y de 10.4. Después viene el tipo de display, bueno, solamente tenemos uno, que sería tipo LCD. Después viene el color, que sería de 16.777.216 colores. Después viene el voltaje de alimentación, todos nuestros equipos de la serie de HMI y HMI con PLC son alimentados a 24 voces de corriente directa y como el último número, vienen los puertos que vamos a tener en cada equipo. En caso de que sea terminación 6, vamos a tener RC232, RC422, USB, USB host, el device y el Ethernet. Y en caso de que sea terminación 7, solamente pues no estaríamos contando con el RC422 y tendríamos dos puertos de USB device. bueno, aquí como lo muestra la imagen, estamos viendo el diseño de nuestra HMI. En este caso estamos viendo el diseño de la HMI de 7 pulgadas para la serie A, que es totalmente oscura. En la parte del logo viene el logotipo pues de una manera más discreta. En cuanto a la serie S, la carcasa de la pantalla era color gris. Como les comentaba, pues bueno, estos son los diferentes diseños que tenemos, los diferentes tamaños. Está el de 4.6 pulgadas, 5.7 pulgadas, 7 pulgadas y 10.4. Y bueno, estos serían los números de parte como lo estábamos viendo al inicio. como si armando GP-A 046, 057, 070 o 104. Como les comentábamos igual, se puede colocar la HMI de una manera horizontal o vertical dependiendo del tipo de aplicación que ustedes tengan. Esto pues es para poder facilitar el montaje y el uso de la misma. Ok, bueno, aquí vamos a ver la parte de la comunicación de las HMIs. El protocolo de comunicación que se maneja para poder realizar la descarga del software y la conexión a la computadora puede ser vía Ethernet por Modbus o puede ser vía USB. Ya la comunicación con otros equipos pues bueno, ya todo es comunicación Modbus TCP. Aquí les mostramos algunos de los equipos con los que nos podemos comunicar a través de la HMI que serían algunos controladores de temperatura que serían toda la serie de los TK, TM, TMH, TZ, THD, algunos controladores de potencia que serían la serie de los DPU. Tenemos contadores que también cuentan con comunicación Modbus. También tenemos algunos displays, displays para panel, tacómetros y bueno, también la parte de las entradas y salidas remotas y los graficadores. ¿Cuáles son algunas de las herramientas en las que podemos comunicarnos con la HMI? Puede ser con un lector de código de barras que es uno de los ejemplos que vamos a dar el día de hoy. Obviamente puede ser a un PLC, alguna impresora y estos son solamente algunos de los ejemplos. En caso de que ustedes tuvieran ya alguna aplicación, podríamos ahí nosotros revisarlos y apoyarlos con la asesoría técnica para ver si funciona nuestra HMI o si es necesario colocar algún PNC HMI de nuestra marca entre otras cosas. Voy a revisar en el chat para ver si alguien tiene alguna duda o algún comentario. con respecto a esta parte que preguntan sobre la compatibilidad con la parte de los PLCs del mercado. Por lo regular ahorita que veamos la parte del SWAT vamos a ver que ya tenemos varias familias llámese PLCs de otras marcas las cuales son compatibles directamente con nosotros ya están dadas de alta o bien mediante protocolo abierto por decirlo de una manera vamos a hacer enlace no hemos tenido tanta complejidad para la parte de la conexión hemos realizado conexiones ya sea con los más comunes de ejemplo Delta Siemens Allen con variadores de diferentes marcas como lo que son Yaskawa Mitsubishi diferentes marcas ahí no sé si nos puedes compartir posteriormente también la parte de qué PLC es el que ocupas o que te interesaría ocupar para que también podamos realizar algunas pruebas bien no sé si con esto ya haya sido resuelta sus dudas también nos estaban preguntando el nombre del software ya se los escribí por medio del chat para que lo puedan estar ahí verificando con respecto a lo que preguntan sobre si en todos los tamaños se aplica toda la parte de los mismos protocolos si desde la pantalla más pequeña hasta la pantalla más grande llámese la pantalla de 4.4 de 4.6 5.7 7 pulgadas 10 pulgadas manejan lo que son los puertos seriales lo que es el puerto Ethernet para la parte de la configuración solamente en las pantallas de 10 pulgadas de la serie LP se le añade lo que es un puerto de comunicación de tipo CAN de ahí en fuera todas las demás pantallas trabajan de igual manera desde la más pequeña hasta la más grande las funciones se manejan iguales y también con la parte de lectura de datos todas las funciones son similares ok nos están preguntando si manejamos un PLC tenemos un componente que es una HMI en la cual trae un PLC incluido sería la familia LP de hecho justo en esta diapositiva en la que estamos ahí nos comenta las herramientas de la GP diagonal LP LP es PLC más HMI integrados para esta solamente tenemos dos tamaños tenemos el tamaño de 7 pulgadas el cual incluye 16 entradas y 16 salidas y el de 10.4 pulgadas el cual trae 32 entradas y 32 salidas de igual forma ahorita en la cámara les vamos a mostrar una LP de 10 pulgadas para que vean la parte de atrás donde vienen incluidas las entradas y salidas entonces es la manera en la que podríamos estar manejando la parte del PLC y HMI sería en un mismo equipo ahorita ya lo está mostrando mi compañero Gustavo esa sería nuestra familia de la LP si se dan cuenta ahí viene la parte de los conectores para las entradas esas serían las entradas serían 32 y del lado derecho tenemos la parte de las salidas no sé si tengan alguna otra duda o seguimos con la presentación ok para la parte de la programación de la LP se utilizan dos software la programación digamos como tal de la parte de la HMI es el mismo que estamos mencionando el AT Designer y para la programación ya como tal del PLC el software se llama AT Logic los dos son igual descargables y gratuitos de nuestra página en Autonics nos preguntan si en la familia de la LP las salidas son del relevador por diodo o qué configuración se usa para PNP o NPN en el caso de las salidas de nuestra HMI son salidas digitales tipo NPN perfecto bueno hasta el momento voy a continuar con la presentación ahorita otra vez pasan dos o tres slides y vuelvo a abrir la parte de las de las preguntas para que igual no tengan ahí el problema del cuadrito gris que se puede estar bien ok como les estábamos comentando aquí viene el nombre del software de edición en la parte de la pantalla que es el AT Designer para que igual ahí lo puedan estar apuntando o si en este momento ustedes están ingresando a la página de Autonics igual lo pueden ahí descargar entonces ahí tomen nota el software se llama AT Designer ok aquí como les estábamos comentando para la programación ya sea de la familia GP que es la HMI o la familia LP que es HMI más PLC la programación los puertos de programación de la misma son el puerto de Ethernet o el puerto de USB se puede guardar igual el programa en una USB y ahí mismo colocarlo en la HMI y poderlo descargar directamente alguna de las herramientas que podemos utilizar en la parte de la HMI y la HMI más PLC es la parte del almacenamiento de archivos a través de una función de datos se llama el Datalog que es una de las que vamos a estar revisando el día de hoy hay algunas otras funciones que se revisaron en el seminario pasado las personas que lo pudieron tomar bueno pues ya las pudieron observar en caso de que ustedes no hayan tenido la oportunidad de conectarse por favor háganos llegar un correo para que les podamos mandar el link de descarga de ese video y bueno así ustedes puedan ir armando pues su serie de videos de nuestras presentaciones para que vayan conociendo más sobre los productos de igual forma si tienen alguna duda técnica o cualquier cosa en la que requieran apoyo de la marca nosotros las vamos a apoyar sin ningún problema es totalmente gratuito este servicio bueno otra otra de las partes de la herramienta de las GPILP es que bueno ya traen algunos diseños gráficos en la biblioteca son básicos no sé por ejemplo la parte de botonería la parte de algunos displays algunas figuras como motores entre otras cosas de igual forma si ustedes requirieran colocar alguna imagen es posible hacerlo también en la parte de diferentes tipos de fuentes ya sea las de tipo de mapa de bits en esto nosotros vamos colocando el ancho el alto de la letra o las fuentes vectoriales que en este caso sería como pues las fuentes de Word poder poner tipo la letra tipo areal el tamaño de la misma entonces es para más que nada lo que nos referimos a este slide en caso de que ustedes tuvieran anteriormente una pantalla GP guión S y quisieran hacer la migración hacia una serie GP guión A no hay ningún problema en nuestro software pues viene la herramienta para la conversión de los proyectos es totalmente directo no hay mayor problema no es una manera muy fácil de poder hacerlo pues bueno es la misma marca la que lo está haciendo el día de hoy también vamos a hacer un ejemplo de conexión con uno de nuestros nuevos controladores de temperatura esta es una nueva familia que nos acaba de llegar si ustedes ya conocen la marca anteriormente todos nuestros controladores de temperatura eran para montaje en panel ya estamos bueno se hizo el desarrollo para que ustedes puedan hacer el controlador de temperatura con montaje en Rielin tiene comunicación RS485 que es igual Modbus por la cual vamos a hacer la conexión a nuestra HMI más adelantito vamos a ver cómo poder hacer ese tipo de conexiones podemos hacer control de calentamiento control de enfriado tenemos salidas SSR relevador normal salida corriente y bueno en caso de que requieran más datos sobre también estos equipos háganoslo saber y se los hacemos llegar sin problema y bueno pues aquí ya vamos a ver algunas de las funciones antes de pasar a ver las funciones básicas de la pantalla vamos a ver la parte del chat a ver qué preguntas son las que tenemos ok con respecto a la parte que nos preguntan ahí o que nos comentan ahí si podemos hacer recetas alarmas logueos si la pantalla en su versión GP por decir de una manera como versión LP tiene estas funciones la parte de logueo de datos toda la parte de alarmas histórico de alarmas alarmas flotantes que vamos a tocar el día de hoy la parte de recetas de hecho también cuenta con una pequeña como agenda por decirlo de una manera para que directamente desde ahí este se puedan habilitar diferentes bits por decirlo de una manera no voy a decir salidas porque con alta de estar trabajando con una serie GP A no estamos metiendo como tal lo que son entradas y salidas físicas sino solamente toda la parte de memorias de hecho si lo pueden ver ahorita en la pantalla este está corriendo un programa en el cual directamente estamos conectando los controles de temperatura y estamos haciendo de hecho ahí el registro de datos si se dan cuenta ahí nos va diciendo que llevamos 376 registros y me va diciendo a qué hora se tomó el registro qué valor es el que se está teniendo para la parte del logueo si se dan cuenta yo tengo aquí los controles de temperatura y de fondo pues tengo lo que es la pantalla la cual me está haciendo el logueo en tiempo real pero eso es lo que veremos el día de hoy cómo hacer ese logueo cómo meter lo que son esas alarmas y diferentes funciones ok ok para la parte también nos están preguntando si se va a compartir esta sesión grabada de hecho sí todos los que están conectados ya tenemos el registro de sus correos terminando la sesión nosotros la vamos a grabar y en el transcurso de la siguiente semana les vamos a enviar el link para que ustedes la puedan descargar en caso de que bueno tuvieran alguna duda la puedan repasar o si tienen que salir o entrar un tarde a la presentación pues la puedan ver de una manera completa también nos están preguntando cuál es la diferencia entre los modelos LP y GP el modelo GP es únicamente HMI y el modelo LP es HMI más PLC integrado como lo mencionamos ahí solamente tenemos dos tamaños también nos preguntan si se puede conectar un RFID para seleccionar la parte de las recetas sí de hecho ya hemos hecho pruebas con toda la parte de esos lectores de tipo RFID más que nada es verificar correctamente lo que es el protocolo de comunicación una vez que se tenga correctamente el protocolo ejemplo el protocolo Modbus podemos hacer enlaces sin ningún problema ya hemos hecho esas interacciones como tal esta HMI lo que te realiza es eso el poder mostrar la información llámese desde un controlador llámese PLC tacómetro medidor de voltaje y medidor de corriente cualquier equipo que pueda contar con comunicación lo podemos enlazar aquí para que pueda realizar lo que es la lectura de datos y prende pues también para todas las funciones de contraseñas alarmas según como ustedes lo vayan necesitando obviamente en la serie GP no va a tener la función para activar una salida para que activen ustedes una torreta o un booster o algo por el estilo ahí ya nos tendríamos que pasar a la serie LP para que podamos trabajarla de esa manera ok aquí también nos preguntan si en la LP se pueden extender sus entradas y salidas y si se pueden agregar tarjetas analógicas si de hecho nosotros manejamos módulos de entradas y salidas remotas en la serie se llama ARIO tenemos entradas y salidas digitales entradas y salidas analógicas tipo termopar tipo RTD y tenemos en la serie de ARIO diferentes protocolos de comunicación ahorita en la imagen mi compañero Gustavo les acaba de poner nuestros módulos de entradas y salidas entonces sin ningún problema les podemos también enviar información para poder que tengan esta información de saber qué números de parte son más adelante en algunos seminarios yo creo que vamos a ver la conexión de la LP hacia las tarjetas de entradas y salidas de ARIO entonces ahí esperen la información cuando se las estemos enviando y también aquí nos comenta Erick Moreno si podemos compartir el link de la presentación anterior sí sin ningún problema se los podemos mandar por correo ya estamos aquí anotando los correos de las personas que están conectadas entonces ya lo apunté para poderles enviar la presentación anterior que de igual manera si ustedes se quieren meter a nuestras redes sociales llámese LinkedIn Facebook Instagram ahí viene ya directamente el video tanto del curso pasado de HMI como el curso anterior también que fue la parte número uno para lo que es Safety todos los cursos se están subiendo directamente a redes sociales para que sea un poquito más fácil para ustedes poderlas observar ok también aquí nos están preguntando cuál es el rango del precio de una HMI PLC sería la familia LPA la de 7 pulgadas el precio aproximado es de 555 dólares y la de 10.4 pulgadas está aproximadamente en 826 830 dólares por ahí más o menos si ya si quiere decir que te mandamos la cotización ya un poquito más formal para que las puedas revisar de manera correcta a veces no nos sabemos de memoria todos los precios pero ahí lo intentamos si ya tomamos nota para igual mandarte la cotización muy bien bueno pues entonces vamos a nuevamente cerrar la parte del panel de las preguntas para que podamos seguir con la presentación igual en un ratito más volvemos a abrir la ventana para que podamos seguir resolviendo las dudas que ustedes pudieran tener ok vamos a hacer el cambio de pantalla este es el software como tal el AT Designer que les estábamos comentando para que bueno pues lo vayan conociendo vamos a estar trabajando sobre este ahorita vamos a ver inicialmente como poder conectarnos al escáner de códigos de barra de manera muy sencilla les voy a presentar que es lo que ven aquí en el software viene del lado derecho en el cuadrito que tenemos de este lado vienen algunas figuras ya predeterminadas vienen por ejemplo rectángulos círculos etcétera que podemos estar utilizando en la parte de abajo ya vienen los objetos como serían botones como les comentaba hace rato algunos displays ya sea para la parte de letras la parte de números podemos poner algunas gráficas podemos también tener algunos no sé reloj alarmas motores entre otras figuras que tenemos aquí ustedes las pueden estar utilizando y de igual forma como les comentaba si ustedes querían agregar alguna imagen también hay manera de hacerlo para poderla colocar en la HMI no sé si quisieran colocar el logo de su empresa identificar tal vez por medio de una foto de su máquina cuál es cada una de las pantallas también podríamos estar viendo esa parte ok y bueno vamos a ver la parte de la HMI que es la que estamos viendo en la imagen del video si pueden hacerlo un poquito más más grande ok bueno aquí nada más para empezar desde cero vamos a hacer un archivo nuevo ok antes de comenzar con la parte de la T-Designer vamos a la parte del HMI si pueden agrandar la parte del video para que puedan observar de una manera más eficaz ok aquí ya estamos viendo directamente nuestra HMI hay un aquí hay un programa que ya está descargado pero ahorita vamos a hacer nada más la parte de la descarga para la conexión de nuestro escáner para código lectura de código de barras que sería este ok pero ahorita vamos a ver esa parte retomando un poquito lo que se dio la ocasión pasada vamos a ver qué datos podemos identificar en nuestra HMI que nos van a servir para la parte de la descarga de los programas y conocer un poquito más de ella la parte superior izquierda sería esta si presionamos ahí nos vamos a ir al menú principal de nuestra HMI donde podemos estar observando diferentes pues diferentes pantallas parámetros de la HMI por ejemplo podemos ver la parte del monitoreo de las entradas y salidas en este caso bueno la que estamos utilizando es una LP que es HMI más PLC por eso viene aquí el monitoreo de entradas y salidas pero también tenemos el monitoreo del device la parte de los proyectos la pantalla la serie de datos la parte del touch etc en la parte de los datos podemos ver el firmware la parte de la descarga del firmware el lenguaje también tenemos la parte de seguridad si ustedes quieren bloquear la HMI y solamente puedan habilitarla con un logueo también se puede hacer esta parte la parte de las herramientas que es como la más importante podemos ver el tipo de comunicación en la parte de la edición podemos tener por puerto USB que es en la que estamos conectados actualmente puede ser por RC232 o puede ser por Ethernet aquí es donde habilitamos esa parte dependiendo de qué tipo de comunicación vamos a utilizar para la descarga del software es la que nosotros vamos a seleccionar y en caso de que se requiera comunicación con algún otro equipo vamos a seleccionar en la parte de abajo aquí si se dan cuenta ya está seleccionada la parte de Modbus y a través de qué puerto vamos a hacer esa conexión del Modbus en caso de que hubiéramos utilizado la parte del puerto de Ethernet para poder hacer la descarga del software aquí también podemos identificar la dirección IP la submáscara para que también podamos hacer la conexión a nuestra computadora y esta es modificable nosotros la podemos estar modificando a manera de que nos vaya acomodando en nuestra red al momento de abrir el software no sé si alcanzaron a ver antes de que quitáramos la pantalla nos está solicitando qué modelo de equipo es el que estamos manejando entonces eso lo podemos ver seleccionando la flecha hacia la derecha en donde dice información del sistema aquí nos va a indicar el modelo del equipo que estamos manejando y también la versión del firmware en caso de que sea una versión anterior y ustedes lo quieran actualizar o quieran comparar cuál es la versión actual bueno más actualizada en nuestra página aquí la podemos estar comparando muy bien entonces bueno aquí también podemos reiniciar la HMI ahora sí vamos a la parte del software ok como les comentaba hace rato aquí en el software nos van a preguntar qué tipo de equipo es el que estamos manejando hace rato lo vimos en la pantalla era una LP guión A070 que es el tamaño y T9D6 entonces aquí la seleccionamos la agregamos qué tipo de comunicación es la que vamos a manejar en este caso en la comunicación hay algunas con las que ya tenemos comunicación directa por ejemplo con Mitsubishi Omron Delta Siemens Allen Bradley y entre otras marcas en caso de que no está dada Delta aquí podemos seleccionar la que es Modbus Master y con esto nos podemos comunicar con cualquier equipo lo seleccionamos ahorita vamos a utilizar un bit de parada número 2 y bueno aquí vienen algunos datos aquí le damos ok y bueno vamos a ver como les comentaba ahorita la parte del escáner de códigos de barras cosa importante hay que tener cuidado mucho con esta parte de la comunicación si lo hacemos por Ethernet si lo hacemos por Modbus como lo comentó mi compañero hay que revisar correctamente esa parte de este puerto obviamente en nuestro control de temperatura que nosotros tenemos aquí ya verificamos esa parte de que este es el número 1 este es el número 2 y que obviamente este está trabajando con el protocolo Modbus con 9600 bits de velocidad de trabajo el bit de parada es el número 2 si hay que tener cuidado con esa parte de los datos de comunicación porque si no los hacemos de manera correcta pues obviamente el equipo no se va a comunicar y vamos a tener esa problemática es lo mismo que con la parte de las IPs si no ajustamos correctamente la IP pues obviamente nunca vamos a poder enlazar correctamente la comunicación para la parte del lector de código de barras lo único que se tiene que adicionar a lo que es la parte de la HMI es un multipuerto USB para que podamos leer correctamente la parte de nuestro equipo un hub normal que los que pueden comprar en cualquier tienda de electrónicas es lo único que se solicita para poder enlazar directamente lo que es el escáner hacia lo que es la parte de nuestra HMI llámese para la parte del escáner llámese para la parte de la impresora se recomienda ocupar un hub para poder hacer el enlace perfecto bueno vamos a continuar con la parte de ahorita como les comentaba no solamente vamos a ver la parte del escáner de código de barras en la parte izquierda nos vamos a ir a donde serían las propiedades del proyecto lo vamos a abrir y vamos a seleccionar donde dice Special Device Set aquí nos va a preguntar cómo vamos a hacer la conexión de nuestro escáner ya sea por RC232 o por USB en este caso lo vamos a hacer por USB aquí estamos viendo el número de bits es una palabra de 16 bits y vamos a identificar dónde vamos a guardar en qué memoria vamos a guardar la información del escáner en este caso tenemos memorias internas como es una HMI más PLC tenemos por ejemplo las de entradas las de las salidas memorias aparte internas en las donde podemos alojar esta información en caso de que fuera solamente HMI solamente tendríamos la de W que es donde vamos a guardar los datos ahorita en este caso vamos a utilizar la memoria D y vamos a utilizar la memoria D100 ok ok entonces bueno ya seleccionamos la memoria de 100 le ponemos ok y ahora para poder visualizar los datos necesitamos un display de texto vamos a seleccionar aquí vamos a indicar hacia dónde vamos de dónde vamos a tomar la memoria que en este caso es la que pusimos hace rato que sería la de 100 aquí vamos a indicarle de cuántos bytes va a ser la palabra como lo recordarán hace rato le pusimos que son 16 y bueno vamos a verificar la parte del display en caso de que quisieran cambiar el diseño el tamaño del texto aquí por ejemplo tenemos el de 20 vamos a cambiarlo a 30 y bueno estas son algunas otras cosas que se pueden estar utilizando como la parte de seguridad interlock condicional offset y efectos en caso de que lo requieran ok nos dio un pequeño error aquí vamos a verificar solamente qué es lo que está pasando con esto bueno este aprovechando para de una vez también contestar las preguntas de que nos están haciendo aquí directamente con respecto a la parte de los íconos que nos preguntaban como tal en la parte de los íconos podemos meter imágenes de tipo no sé jpg mapa de bits diferentes tipos según como lo vayan requiriendo ahí si no tenemos tanta problemática con eso ahí ustedes pueden meter diferentes imágenes según como lo vayan necesitando ahora también preguntaban si se puede conectar tres escáneres al mismo tiempo como tal ahorita solamente hemos realizado la prueba con la parte de solamente un escáner si nos permite realizar la prueba para verificar si no hay conflicto en meter lo que son los tres escáneres al mismo tiempo ya solamente lo estaríamos retroalimentando también nos están preguntando si se puede asignar la IP desde el software si directamente desde aquí desde el software nosotros podemos colocar esa parte ya sea que lo modifiquemos directamente en la HMI o bien que directamente desde nuestro software podamos realizar la parte de la conexión y ahí asignamos todo obviamente cuando nosotros metemos esa parte de a qué IP te vas a meter a qué IP te vas a conectar es ahí donde ya tú asignas las funciones sin ningún problema no sé si tengan alguna otra duda aprovechando ahorita el paréntesis que hicimos para la apertura de preguntas también bueno nos comentamos un ingeniero que tenía que desconectarse por cuestiones de trabajo como lo mencionamos al inicio de la presentación nosotros le vamos a mandar el link donde pueden descargar el video también como lo comentaba mi compañero Gustavo ustedes más adelante lo podrán observar en nuestras redes sociales ya sea en Facebook ahí también lo van a poder estar observando pero de igual forma les aseguramos que en el transcurso de la siguiente semana les estará llegando el link donde pueden descargar el correo como les comentaba pues ustedes pueden estar haciendo ahí ya su serie de videos que vamos a tener durante todo el año para que cualquier duda que tengan sobre nuestros equipos lo puedan ver de una manera rápida ahí de igual forma si llegan a tener cualquier duda que no estén los videos o que esté ahí no les quede clara sin ningún problema pueden contactarlos muy bien entonces vamos a retomar la parte de la pantalla llenan todas las dudas con respecto a la parte de la actualización de Framework por lo regular pues no es tan constante a menos de que en ocasiones se necesite hacer alguna corrección o algo se van cargando directamente los frameworks en la página web de Autonics hasta el momento creo que fue la actualización del año pasado ahorita no hemos tenido tanta problemática con eso con respecto a nos preguntan que si tenemos la posibilidad de simular la HMI en la computadora en la parte del HMI si de hecho en el software a designer dentro de la parte de utilidades desde ahí puedes hacer una parte de simulación ok bueno entonces ahorita vamos a dejar un poquito de lado las preguntas para continuar con la presentación más adelante volvemos a retomarlas ok bueno entonces como lo contábamos aquí ya tenemos el display de texto ahora vamos a hacer la descarga hacia nuestra HMI lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de comunicación a la parte de download bueno si quieren vamos a ver la parte de opciones para que veamos de qué por medio de a través de qué puertos podemos hacer la descarga tenemos el puerto de rc232 el puerto de ethernet y el puerto de usb rc232 tenemos que colocar estos datos el puerto de comunicación la paridad el bit de parada etc para la parte de ethernet aquí nos identifica automáticamente la red la que nos bueno la dirección ip que nosotros le asignamos a la HMI o podemos nosotros seleccionarla de manera manual y bueno en este caso pues vamos a hacerlo por parte de usb vamos a hacer aquí la búsqueda ya nos reconoció el equipo la lp a070 t9 de 6 la seleccionamos ok ya tenemos la comunicación y ahora si vamos a hacer la parte de la descarga el puerto regular siempre que realizamos una descarga de información siempre nos pide guardar primero lo que es el documento eso es bueno porque nuevamente a veces se nos olvida hacer el guardado de documentos y a la hora de que se nos cierre el programa o pasa algo perdemos la información aquí siempre te pide de manera inicial guardar la información de tu proyecto una vez que lo guardas pues ya automáticamente él va haciendo la cuando cada que descargas se va autoguardando la información que de igual manera el software tiene una ventana para la parte del autoguardado normalmente ahorita está calibrada a que cada 5 minutos haga lo que es la descarga de información eso se puede modificar entonces sabes que cada minuto quiero que me estés actualizando y me estés autoguardando lo que es información si se dan cuenta de manera muy sencilla ahí ya se realizó lo que es la parte de la descarga de información se mostraba la lista de que solamente tenemos un dispositivo conectado que es solamente una pantalla pero podemos tener múltiples pantallas y escoger a cuál vamos a descargar la información de igual manera podemos tener múltiples proyectos abiertos y estar seleccionando qué proyecto es el que se va a descargar directamente a la parte de la pantalla ahorita ya tenemos aquí nuestro escáner conectado directamente con lo que es multipuertos USB directamente lo único que se tiene que realizar es eso conectarlo ya prendido listo bonito si se dan cuenta la parte de la descarga de información es muy rápida aprovecha un poquito en lo que descarga la información aquí tenemos nuestro control de temperatura lo único que nosotros necesitamos realizar es a través de lo que son sus puertos de comunicación que son los puertos 485 me entrega lo que es un positivo y un negativo directamente desde aquí lo único que yo estoy realizando es ocupar un cable de comunicación que en este caso es un cable hacia comunicación serial un puerto de tipo RC232 y directamente lo conecto directamente hacia lo que es mi HMI para poder estar haciendo lo que es el enlace directamente al control de temperatura si se dan cuenta es un enlace muy muy sencillo no necesitamos tantas cuestiones o modificar tantas cosas solamente es eso una conexión básica de un positivo con un negativo y listo ok bueno continuamos con la parte del escáner de códigos de barras nosotros tenemos aquí una hoja en la cual tenemos diferentes códigos de barras entonces lo que vamos a hacer es la lectura de los mismos un poquito más cercano se dan cuenta es 7508 203003178 y ahí se alcanza a ver más o menos porque por un poquito por la luminosidad pero ahí nos está mostrando el mismo número que es el que les estaba leyendo mi compañero ahí hicimos el escanal de otro código de barras y del siguiente entonces si se dan cuenta ahí estamos haciendo los diferentes cambios perfecto bueno pues si se dan cuenta esta parte es como muy sencilla realmente no tiene gran ciencia ya lo que ustedes quieran realizar con la lectura de esos códigos de barra pues ya dependerá de su aplicación si quieren guardarlo si quieren realizar alguna otra función con la misma pues bueno ahí ya la podrán estar programando vamos rápidamente a la parte de las preguntas y respuestas para continuar con los siguientes temas en la parte de preguntas y respuestas vienen las siguientes dudas capacidad de memoria son 56 megas los que tiene para la parte de la gomona interna le puedes colocar una memoria externa máximo de 32 para la parte de si podemos descargar toda la información que tiene nuestra HMI como lo son las recetas toda la parte de alarmas y todo eso si se puede cargar directamente obviamente si no le metemos una contraseña a la parte de la carga y descarga de información pues si lo podremos realizar sin ningún problema aquí nos está preguntando cómo hacerlo si se dan cuenta en la parte del software déjenme cambiar la pantalla en dado caso de que ustedes tuvieran ya una HMI con algún programa precargado en la parte de comunicación tenemos también la parte de upload que esto quiere decir nosotros podemos descargar el programa que ya está en nuestra HMI hacia nuestro software y bueno ahí poder guardarlo en caso de que no lo tuvieran o poder hacer alguna modificación entonces si hay manera de poder extraerlo los PLCs de Allen los anteriores sinceramente no hemos realizado pruebas con esos ingenieros de hecho si nos podemos poner en contacto contigo y hacer unas pruebas nosotros no tenemos ningún problema por lo regular Autónix se caracteriza por eso por tener ingenieros capacitados todos nuestros vendedores están capacitados o bien tenemos la parte del área de soporte técnico para poder realizar lo que son las visitas realizar lo que son las pruebas ya sea directamente a tu planta o si puedes venir a nuestras instalaciones aquí en el Estado de México Gustavo Vaz eres bienvenido todos son bienvenidos a que vengan para acá y poderlos ayudarlos con sus aplicaciones y lo que ustedes van requiriendo ok también nos preguntan si se tiene que configurar algún modo específico para el lector de código como tal solamente es verificar en la parte de nuestro lector de código de barras cuál es el tamaño de la palabra si es de 8 16 32 solamente eso el tipo de lectura que nosotros estamos realizando es con código ASCII y podemos estar mostrando la información aquí obviamente esto pues ya se puede hacer una traducción hacia decimales binario como ustedes lo vayan requiriendo metemos ya diferentes funciones ya en el PLC para poder hacer la conversión a como ustedes lo quieran estar visualizando aquí también nos están comentando si la pantalla fuera solo la GP conectada a un PLC de otra marca ¿cómo pasamos el dato del lector que está llegando a la memoria interna de la pantalla a una memoria del PLC que esté conectada ok normalmente nuestra pantalla como tal tiene esas memorias internas lo que podemos hacer es una función que se conoce como link device en la cual nosotros copiamos la información ya sea del PLC hacia el HMI o bien del HMI a la parte de una memoria que tú asigues no hay ningún problema hacemos la copia inmediata por decir una manera tú defines si quieres que la copia se haga con una condicional de bit que se presente un bit para que haga la copia o que lo está haciendo de manera cíclica de manera directa sin ningún problema ok y también nos preguntan que si esta pantalla tiene comunicación Modbus TCP así es ese es el tipo de comunicación que maneja la pantalla ok bueno al parecer pues ya son las dudas hasta el momento vamos a volver a retomar el curso y en un ratito más vamos a volver a abrir la parte de preguntas y respuestas ahora muy bien con respecto a esto fue para la parte de lectura correcto obviamente ustedes pueden configurar diferentes funciones diferentes entradas salidas como lo quieran estar visualizando en este lado la parte de objetos es parte solamente para estar mostrando lámparas switch cosas por el estilo lo que más nos interesa a nosotros ahorita es toda esta parte que dice proyecto si se dan cuenta aquí está la función que yo les comentaba la de link device es para copiar lo que es la información viene la parte del histórico de alarmas y alarmas de tipo flotante ¿cuál es la diferencia entre una y otra? la alarma flotante solamente cuando ocurra es cuando se va a mostrar cuando una vez que deje de estar activa la condicional se va a eliminar la visualización en el caso del histórico de alarmas no directamente en el histórico de alarmas lo que se realiza es guardarte la información en directamente una tabla de trabajo según como nosotros la vayamos requiriendo se va a colocar y se va actualizando es con la primera que vamos a iniciar histórico de alarmas aquí viene lo que es una agenda podemos habilitar diferentes timers por decirlo de una manera o diferentes como decirlo condicionales por tiempo en la cual si llega ¿sabes qué? es el día 25 de marzo a las 8.5 tienes que activar la primera memoria la segunda memoria la tercera memoria tú colocas diferentes opciones según como lo necesites vienen las funciones de receta vienen las funciones de logro de datos y diferentes opciones que vamos a ir trabajando empezamos con esta que es la parte de histórico de alarmas aquí tenemos que definir dónde se va a guardar la información del backup que sería la parte del respaldo de la información o poderlo leer este directamente extraer un archivo por decir una manera y ahorita lo voy a poner que es una memoria de tipo USB y a mí tiene las opciones para poder eliminar la información cuando la memoria esté llena ¿ok? directamente aquí viene la parte de use backup por lo regular desde aquí podemos definir cuál es un bit para poder iniciar lo que es la descarga de información directamente hacia lo que es nuestra memoria yo ahorita voy a generar una memoria M100 que es si se dan cuenta aquí me da toda la parte de los rangos de trabajo aquí me dice que yo puedo trabajar con 14,999 memorias y obviamente también dentro de la parte de esos bits del 0 al 15 que serían 16 bits para la parte del trabajo y quiero que me esté mostrando cuando termine lo que es el backup o la parte de la descarga de información que me la guarde en el 101 si el 0 inicia y 101 me va a decir que ya terminó lo que es el guardado de información de ahí en fuera sería lo que es la parte más importante para la parte del histórico de alarmas definir esto donde se va a trabajar ahora que en histórico de alarmas nosotros podemos ir insertando grupos a esos grupos también les podemos ir cambiando el nombre sabes que estas son bits no sé según como se lo quieran ir trabajando ustedes pueden ir generando diferentes grupos para la parte de trabajos ¿cuántas alarmas podemos realizar? podemos realizar 512 alarmas bueno en teoría son 512 se los digo en teoría porque yo ayer estuve este realizando algunos proyectos que traigo y estuve trabajando con 600 alarmas y estuvo trabajando de manera correcta realmente son diferentes actualizaciones que se les van haciendo a lo que son nuestros equipos directamente desde aquí ustedes pueden ir generando los grupos que van a ir trabajando y por cada grupo también pueden ir generando lo que son listas aquí en las listas es donde ustedes ya definen ok va a ser una alarma de tipo B o una de tipo Word ¿qué condicional es la que voy a leer? ok de tipo Word ok ¿cuántas alarmas voy a tener? ¿cuántas son las que yo requiero estar metiendo directamente aquí? por cada una de estas tablas de alarmas yo puedo estar metiendo 32 listas por decir perdón 32 alarmas aquí son 32 alarmas las que puede estar metiendo para la parte del trabajo aquí 32 y ustedes colocan cuál es la condicional que van a requerir ¿sabes qué? va a ser una sola alarma directamente ¿qué alarma es la que necesito? ok ¿sabes qué? cuando esté presente M00 es que la alarma está trabajando ¿qué condicional? encendida o apagada ok aquí donde nos dice esta parte es para definir qué texto es el que se va a mostrar a la hora de estar activándose lo que son las alarmas ahorita no tengo habilitado ningún texto me lo va a solicitar si se dan cuenta aquí me dice que la palabra o el texto que se va a mostrar me lo deja en vacío no hay no hay nada de información yo lo que tengo que realizar es desde aquí donde dice Vector Fontable o Bitmap Fontable yo directamente desde aquí genero lo que son las tablas de texto aquí entonces que este lo voy a poner en este porque normalmente está inicializada como coreano pero también podemos modificar no hay tanto problema ejemplo alarma uno alarma dos obviamente ahí ustedes pueden colocar los textos que requieran estos textos pueden ser ocupados para jalar la información bueno no jalar el texto directamente y no tener que estarlo escribiendo a cada rato escribiendo 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 solamente y sabes que apunta al reglón número uno apunta al reglón número dos tenemos una oportunidad de crear dos mil textos diferentes o sea que ahí ustedes pueden colocar lo que ustedes necesiten si se dan cuenta aquí ya me ya me se hizo ok desde qué tabla de texto vas a agarrar ok va a ser desde la tabla número uno ok desde la tabla número uno en el reglón número uno dice alarma uno por lo cual directamente cuando estemos trabajando es lo que me va a colocar me va a colocar esta parte de este texto cuando esté trabajando yo puedo ir definiendo alarma según como yo lo necesite como les dije directamente desde aquí yo voy colocando si es de tipo B o si es de tipo Word ejemplo voy a grabar otra lista más solamente para que lo observen ya me cambié estas solamente de puros bits este es de pura palabra por decirlo de manera le voy a dejar en tipo Word me dice qué tipo de palabra qué tamaño tiene tu palabra 1632 y desde dónde vamos a obtener lo que son los textos es una que viene con un signo viene sin el signo es un código SD cómo quieres observar tu información cuántas alarmas son las que tú necesitas ok bueno esta la voy a decir de paca ahora no la voy a ocupar y me dice qué memoria ok sabes qué yo puedo enlazar tal vez el control de temperatura en su dirección 1 en su dirección 2 según como yo lo necesite y decirle que es la palabra 1001 por la tabla Modbus nosotros verificamos dónde se encuentra la parte del setpoint dónde se encuentra el valor de proceso o el valor en tiempo real dependiendo de cómo sea que quiera en este caso en la 301001 se encuentra lo que es el valor de proceso valor en tiempo real las palabras de tipo 3 son solamente para lectura las tipo 4 son para lectura y escritura en nuestros equipos de Autónix obviamente hay otras marcas que ocupan otro tipo de funciones pero son compatibles para esta parte directamente desde aquí yo le digo ok es la palabra 300001 y cuál es la condicional de palabra directamente desde aquí yo puedo indicarle ok si eres mayor que menor que igual que tú puedes estar modificando todas estas cuestiones a como lo necesites te dice el operando A es un valor tal vez fijo es que si subes más de 30 grados se tiene que registrar lo que es la alarma ok operando B me dice que es la dirección por default ¿qué dirección por default? esta la 300001 la 300001 se va a comparar con el operando A ahorita yo le estoy dejando un valor fijo pero yo la puedo copiar desde una dirección definida sabes que compara el valor de operando A que es el control número 1 contra el operando B que es el control número 2 podemos realizar eso sin ningún problema o bien bueno eso no le veo tanto sentido cambiarla ahorita porque esta es la dirección por default que tenemos que es la 300001 o un valor definido directamente desde aquí yo puedo realizar eso también yo puedo cambiar si son de dos condicionales tres condicionales tal vez mayor que menor que entre diferentes rangos según como se vaya requiriendo obviamente yo aquí voy jugando con lo que yo necesite ok y en esta solamente voy a cambiar a la alarma número 2 para que se observa aquí se dan cuenta es muy sencillo el generar lo que son estas funciones para la parte de las alarmas aquí viene toda la parte de las listas les digo ustedes pueden ir creando grupos y pueden ir creando lo que son las listas para la parte del trabajo aquí ya definimos donde se va a guardar directamente desde la parte inicial aquí yo lo único que necesito es verificar una una tabla de el histórico una lista de alarmas yo genero mi cuadro de trabajo y directamente desde aquí le digo cuántos reglones son los que yo necesito si se dan cuenta siempre me da un preview del cómo se va a observar la información me dice ok cómo quieres ordenar los archivos de viejo a nuevo de nuevo a viejo cómo los quieres verificar quieres llamarlos en una posición específica de tu pantalla o que sea libre para que lo puedas mover según como tú lo estás colocando aquí tienen diferentes opciones para mostrar cuándo ocurrió qué grupo fue que en grupos estamos hablando de todo lo que hicimos de este lado la parte de cuando ya no se cuando ya se eliminó esa alarma y también la parte de check hay una opción para que te puedas meter directamente lo que es un bit o algo para que directamente el operador el operario pueda ir y colocar que ya revisó lo que es la alarma una cosa es ocurre alarma otra cosa también es ok ya se liberó la alarma ya este ya pasó esa alarma pero puede ser que el operario nunca se dio cuenta de que pasó o no pasó lo que son estas estos errores directamente como les digo ahí ustedes van a poder verificar esa parte ponerle sabes que necesito que a fuerzas el operario este le dé check para que pueda trabajar de manera correcta ok empezando algunas cosas por la parte del chat no ahorita no tenemos ingeniero Daniel la parte de poderme conectar a un servidor eso sería un poquito complicado la parte de conectarnos a un robot ABB por profina tendríamos que realizarlo tal vez a través del puerto CAN pero no a través de ese protocolo ingeniero ingeniero Víctor donde encuentras toda la información normalmente en nuestra página de Autonics tú puedes descargar toda la parte de la tabla Modbus de los diferentes dispositivos que nosotros vamos metiendo ya de ese protocolo de temperatura ya de ese tacómetro ya de ese lo que se necesite puedes ir descargando esa información y verificar toda la parte del mapeo Modbus Inge con respecto a la parte del puerto CAN me refería al puerto CAN de nuestra pantalla HMI solamente sería revisar correctamente lo que es la parte de la compatibilidad continuando con esta parte ahorita no voy a colocar la parte del check y solamente voy a dejar eso cuando ocurrió cuál es el grupo de trabajo y cuándo se recuperó aquí en la parte de los cabezales yo puedo cambiar lo que es estos textos sabes que cuando inició qué mensaje qué alarma fue no sé ustedes pueden modificar esto grupo lo voy a dejar así limpio cuando finalizó ustedes pueden cambiar todos estos diseños según cómo lo vayan requiriendo cómo quieres que se muestre la información por solamente la fecha fecha y hora horas minutos y segundos cómo se va a mostrar la información aquí en la parte del display también aquí les va a dar el premise les digo normalmente a veces los ingenieros somos muy torpes para hacer un buen diseño obviamente a veces las ingenieras son un poquito mejores que nosotros para eso aquí también el tamaño del texto cómo quieres ver el texto yo lo voy a dejar tal vez en el 25 para que sea un poquito mejor y los voy a dejar en el co seguridad ahorita vamos a tapar un poquito ese punto y ya solamente le damos ok si se dan cuenta yo ya aquí tengo lo que es el inicio la alarma grupos según como yo lo voy a requiriendo lo único que voy a añadir aquí es la parte de special switch para down up no la del line down line up para que podamos este subir y bajar según como yo lo vaya requiriendo y nada más yo nada más necesito también generar lo que son los botones directamente los botones para poder verificar esto cuando iniciar y cuando finalizar en mi caso es el MSIA directamente yo genero aquí lo que es un pequeño botón le digo que va a ser la palabra M100 0 directamente le digo que va a ser de tipo reverse que obviamente cambie de estado según como yo lo necesite que se quede de 0 a 1 o de 1 a 0 para que pueda observar de manera correcta yo aquí también puedo cambiar lo que es el diseño de cómo quiero que se vea ese botón como les dije ustedes pueden generar también imágenes definidas de cómo quieren ver sus botones yo ahorita voy a ocupar las que están aquí por parte de Autonics aquí en security si se dan cuenta también me asigna diferentes grados de trabajo ABCD ahorita les voy a explicar bien a qué se refiere toda esta parte de ABCD para la parte de las contraseñas eso es algo muy 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 sencillo y ya solamente aquí si se dan cuenta yo ya tengo la información de cuál es la cuál es el bit que voy a trabajar a mí me gusta trabajar mucho con esto para poder observar a dónde estamos apuntando directamente desde aquí yo solamente voy a definir si ya está se van a desplegar cualquier este cualquier grupo de alarmas ahí si no necesito si ustedes quieren definir específicamente sabes que solo en esta tabla trabaja con alarmas de tipo del grupo 1 alarmas del grupo 2 alarmas del grupo 3 se puede realizar yo ahorita pues estoy repuntando a que todas las alarmas se trabajen bueno que todas las alarmas se visualicen en una sola tabla podemos generar solamente una tabla o una una lista de una lista de alarmas por cada pantalla podemos generar 100 pantallas diferentes no me deja poner dos listas de alarmas en una sola pantalla y aquí ya tengo eso directamente lo que voy a realizar es cada que obviamente se esté mostrando lo que es la información puedo colocarme aquí el texto de lo que es la alarma y yo puedo estar modificando también subir o bajar para estar observando la información y si no no recuerdo una de mis alarmas fue de tipo M00 yo lo único que voy a hacer va a ser control C control V y listo y voy a generar aquí una M00 para que directamente esta sea la que este de el flanco para poder trabajar de manera correcta y poderle decir que esta es la que me va a a disparar lo que es la alarma esta es la alarma yo también voy a colocar en un efecto y voy a colocar cuando la otra es la del backup si se dan cuenta todo es muy muy sencillo para la parte de los trabajos ya depende de obviamente los diseños que se les quieran realizar si le quieren colocar amarillo rojo verde meranja como ustedes lo quieran ir metiendo se puede realizar les digo nosotros no en mi caso a veces no soy tan bueno para la parte del diseño pero me van quedando bien ahorita lo único que voy a realizar es agarrar una que diga bueno voy a generar primero una pantalla nueva una new screen para que obviamente podamos ir metiendo diferentes opciones lo único que voy a hacer es cambiar de la pantalla número 1 a la pantalla número 2 con la que dice change screen directamente esto me va a decir que se va a cambiar a la pantalla número 1 bueno le va a sumar 1 a la parte de las pantallas directamente desde aquí es que se saltea a la siguiente pantalla voy a generar otra más acá pero para poder regresar y el diseño pues ese sí lo voy a aplicar solamente para la parte del regreso como les digo yo ahorita estoy ocupando los diseños predefinidos por parte de autonics ustedes pueden colocar los diseños que ustedes necesitan para que se pueda trabajar de manera correcta ok ahora normalmente ya les habilité lo que es la alarma ahorita no voy a hacer la descarga voy a hacer la descarga una vez que yo realice también la parte de logueo de datos para que la puedan ver de manera correcta aquí en logueo de datos si se dan cuenta también me dice la parte del backup donde se va a guardar la parte de mi backup toda la parte de los registros que yo vaya realizando donde se van a guardar se van a guardar en mi caso en la memoria usb ok directamente desde aquí me dice ok tengo lo que son si se dan cuenta lo que son ocho listas para la parte de el registro de alarma de logueo de datos y por cada lista yo puedo meter 64 direcciones 64 equipos eso me da un total de 512 registros yo puedo ir metiendo toda esa información yo ahorita tal vez voy a copiar directamente la información desde el dispositivo número 1 voy a loguear los datos del dispositivo número 1 me dice que condicional es la que tú necesitas trabajar aunque sabes que una por ciclo de tiempo que es esto ejemplo voy a ponerla de minutos cada que se cumpla cada que pase por el segundo 30 es cuando me va a hacer un registro de datos yo puedo cambiar eso sabes que va a ser cada que se cumplan los 10 segundos de cada minuto toma un registro pero yo puedo cambiar también esa parte sabes que quiero que aparte me repitas esta acción 4 veces es decir tómeme 4 muestras cada cuánto sabes que cada 10 segundos también y ahí me va a estar tomando esas muestras cada 10 segundos cada 10 segundos cada 10 segundos cada que pase después del minuto ok si yo la pongo con ciclo device tiene que estar directamente el bit o la palabra presente y también si tiene que cumplir el tiempo para que obviamente me haga el logro de datos la que dice tipo device solamente con que esté la dirección o la condicional presente con eso ya va a tomar lo que es el registro de datos no le va a importar si son las 12 la 1 las 2 las 3 las 4 las 5 ahí ustedes pueden meter según como lo necesiten hay muchos clientes que en ocasiones esto lo realizan a través de nuestras entradas digitales físicas en la LP en la cual directamente si un sensor si algo se habilita que haga una una toma del registro de ese dato o dependiendo de cómo lo necesitan o en este caso como estoy trabajando con la parte de controles de temperatura directamente desde aquí yo puedo definir un tiempo definido que se esté realizando lo que es el obvio de estos datos yo solamente aquí en la parte de control también puedo colocar si quiero parar lo que es el registro de de mis datos lo voy a dejar ahorita en el IP03 esta me dice ok vas a parar o vas a iniciar el registro de datos si yo lo quiero hacer desde aquí si se dan cuenta que me da diferentes opciones como ocupar una dirección para mandar a que me elimine toda la información si quiero que otra otra memoria para verificar que ya se borró la información para cuando me indique también cuando la memoria esté llena también lo podemos estar realizando sin ningún problema también desde aquí para la parte del la parte del logueo de datos que yo quiera descargar la información directamente hacia mi USB como ya lo definimos yo directamente desde aquí puedo poner esta parte controlar la parte de cuando descargo la información a mi memoria USB si yo le pongo esta parte de auto backup obviamente aquí es cuando se llene todo el espacio de trabajo es cuando ya me va a hacer la descarga de manera automática o de manera manual también lo puedo colocar directamente desde aquí y ahora lo voy a hacer de manera manual voy a colocar una M05 creo que eso me lo he ocupado y para que me muestre la información la voy a dejar en la M06 directamente desde aquí ya solamente le doy ok si se dan cuenta aquí ya tengo lo que es la dirección que voy a registrar cada que pasa un minuto en su segundo número 10 es cuando me va a tomar un registro de datos me va a repetir cuatro veces esta acción y me los va a estar haciendo cada 10 segundos si se dan cuenta esto es muy muy sencillo no tiene tanta ciencia o no sé tal vez yo porque ya las he trabajado varias veces pero bueno como dicen la práctica es el maestro así que ustedes pueden ir practicando sin ningún problema con esto que estamos revisando aquí ok claro que sí para la parte de alarmas flotantes directamente en alarmas flotantes se aplica lo mismo directamente desde aquí tú dices va a ser una alarma flotante de tipo bit o de tipo word ok sabes que va a ser de tipo bit ok desde donde vas a jalar el texto que necesitas como les dije podemos crear diferentes tablas de textos por cada tabla creamos dos mil palabras diferentes según como ustedes lo vayan requiriendo aquí me dicen normalmente con la parte de alarmas flotantes lo que me realiza esta HMI es desplegarme la alarma y va rotando ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda entre todas las pantallas va pasando como un cintillo con el texto que tú le colocaste ahí si tú no necesitas definir sabes que muéstrate en pantalla uno muéstrate en pantalla dos muéstrate en pantalla tres porque por default se muestra en la pantalla en la que te encuentres y va rotando si tú cambias de pantalla sigues se sigue mostrando esa información hasta que esta condicional sea recuperada cuando ya no haya la condición de alarma ya no se va a mostrar lo que es este cintillo para la parte de las alarmas directamente desde aquí tú defines eso toda la parte de cuántos dígitos se van a colocar cuáles cuántas alarmas son las que tú necesitas y aquí vas metiendo toda la información que tú requieres ahorita yo no tengo ninguna dirección pero son las que se van colocando de esta manera si se dan cuenta es muy muy sencillo para estar colocando aquí desde aquí se pueden generar 256 alarmas de tipo flotante no te lo voy a cerrar porque bueno es muy muy sencilla esta parte de cómo generar lo que son las alarmas de tipo flujo a veces quedan muchas dudas más con las alarmas de tipo histórico una vez entendiendo las de tipo histórico puedes definirlas de tipo flotante de una manera muy sencilla si se dan cuenta aquí yo ya definí mi tiempo de ciclo mi trabajo yo solamente voy a generar aquí la parte de una tabla para poder ver la parte de mi logueo de datos normalmente de igual manera por cada logueo de datos o por cada tabla solamente puedo mostrar aquí sí no como en las alarmas que puedo mostrar las alarmas de grupo 1 2 3 4 5 que todas se engloben en una sola lista en la parte de logueos sí tengo que definir qué logueo es el que va a visualizarse por cada tabla en ocasiones lo que yo realizo es a través de mi link device hacer un acomodo de direcciones es decir ¿sabes qué? la dirección 300001 del control número 1 asígnamela a una memoria interna M100 ahora la 300001 del control 25 asígnamela al M101 cuando yo realizo eso y cuando yo estoy haciendo la parte de logueo de datos cuando yo estoy registrando la condicional de logueo yo le digo cuántas direcciones a partir de ejemplo de la M100 quiero que me tomes y yo le digo ¿sabes qué? desde la M100 tómame 64 datos va a ser de la M100 a la M164 y puede estar visualizando toda la información toda en un solo logueo en una sola tabla para la parte de información les digo esto es muy sencillo yo aquí defino cuál es el logueo que voy a leer cuántas líneas son las que yo necesito columnas pues solamente necesito 3 ¿por qué razón? porque solamente es el número del alarma el número del logueo en qué fecha ocurrió y cuál es el valor obviamente también aquí se pueden cambiar lo que son los datos de los cabezales que se van a estar mostrando cómo quiero observar la información día y hora horas, minutos y segundos cómo yo requiero estar viendo esa información en la forma del display aquí sí yo tengo que definir cuántos dígitos son los que yo necesito ¿sabes qué? van a ser 3 dígitos porque mi control de temperatura me da 2 pero ahorita la voy a dejar como 3 y si quiero puntos decimales aquí ahorita no me deja modificar esta parte si yo tuviera aquí que van a ser múltiples valores o múltiples columnas y esta va a ser la 100 esta es la 101 102 103 104 va aumentando uno por uno según cómo se vaya requiriendo para la parte del display pues también buscar un diseño bonito cómo quieren que se vaya observando la información cuál es el tamaño del texto yo voy a dejar en tamaño 25 cuál es el color si quieren que vaya negritas tachada negritas cursiva tachada o subrayada yo ahorita no voy a meter nada de eso por lo menos yo sé mal el diseño lo único que se voy a colocar va a ser la de line down para que yo pueda este subir y bajar según los gráficos que yo vaya necesitando ahora bien necesito revisar solamente aquí en el curso la del backup recuerdo 0.3 bueno el M03 era para el start stop y la del backup dijimos que es M05 y M06 ¿correcto? estoy tratando de programas ingenieros porque creo que necesitamos más tiempo para poder hacer todo este curso completo con ustedes aquí lo único que tenemos que hacer bueno de hecho voy a hacer trampa porque podemos copiar y pegar o sea que directa desde aquí yo solamente me lo voy a dejar funcionan las mismas cosas control c control v control z para que sea mucho más sencillo para ustedes aquí dijimos que el backup para mí era la M05 y todo lo demás lo voy a dejar igual no necesito meterle nada más y para esta era M06 dijimos y esta es para start y stop ok si está bien todo les digo yo soy malo para la parte de diseño y de ahí se dan cuenta yo ya tengo la parte de bueno voy a ir cerrando todo esto ya tengo aquí la parte de el escaneo del lector de código de barras tengo mis alarmas directamente con esta yo voy a poder habilitar lo que es la condicional para la alarma que salta una página pasarme directamente a la parte del logueo de datos y aquí estar visualizando lo que son los logueos de datos para la parte del logueo de datos dijimos que el logueo lo va a hacer cuando hayan pasado lo que son 10 segundos o serán a cada minuto y me va a hacer una repetición de 4 correcto ya yo solamente voy a hacer la descarga de información para que puedan visualizarla la descarga nos preguntan que en un protocolo propio ¿cómo sabes desde donde empiezan las memorias de comunicación? Profile ahí sí tendríamos que revisar bien la información de tu equipo de tu PLC porque normalmente ahí sí vienen definidas y si no mal recuerdo tú las puedes ir definiendo hacia donde se van alojando actúa un poquito diferente la parte del cómo se maneja un protocolo Modbus al cómo se maneja lo que es un Profile normalmente el Modbus es un poquito más sencillo porque directamente cada equipo que cuenta con Modbus te puede dar una tabla de mapeo para que puedas observar correctamente lo que es la información si se dan cuando la descarga está muy rápido para la parte de la información ahí sí no tenemos tanta problemática con eso de ahí en fuera aprovechad ahorita lo que está realizando la parte de la descarga les muestro cómo realizar lo que son las contraseñas directamente desde las propiedades del proyecto yo me meto a estas opciones que dice Security Setting o ajustes de seguridad directamente desde aquí es donde yo coloco cuál es el usuario cuál es la contraseña si va a tener acceso a los menús de la pantalla si va a ser un usuario de tipo secreto que no muestre esa información y qué nivel de seguridad es el que va a tener ejemplo yo le puedo decir ¿sabes qué? va a ser el usuario no sé prueba Pepe la va a llamar mi usuario se llama Pepe y su contraseña va a ser 1,2,3,4 ok directamente desde aquí bueno olvidé algo en la parte del diseño le voy a dar es colocar un reloj ahí para que me observen cada que pase un minuto en su segundo número 10 tiene que hacer un bloqueo de datos este es para la alarma ahí se en la parte de las alarmas se condiciona un poquito la información voy a dejar de compartir un poquito la pantalla para que puedan observar la información voy a hacer un zoom directamente cuando yo presione lo que es mi botón ya más o menos alcanza un poquito ya más o menos alcanza a ver les digo yo soy malo para la parte del diseño si hubiera cambiado el color de la letra o algo por el estilo se vería un poquito mejor ahorita cuando yo habilite lo que es mi bit directamente ahí cuando está presente es cuando me toma lo que es la lectura de la alarma me dice que se habilitó me dice en qué horario fue en el que se habilitó en cuándo se deshabilitó ahí ya se alcanza a ver un poquito mejor si se dan cuenta me dice la fecha y la hora en la que se registró qué texto es el que tiene desde qué grupo es el que vino y se dan cuenta como mi alarma mi botón está presente todavía no se cierra lo que es la alarma cuando yo cierro lo que es el botón ya se habilita lo que es esa salida directamente va realizando obviamente les digo ahí ya es colocar las condicionales que ustedes necesitan ahorita solamente colocamos la condicional de tipo bit y no habilité la otra que fue la de bueno no recuerdo si sí la habilité la de tipo este tres mil uno en su grado treinta si me acuerdo que sí vamos a ver si puedo hacer que llegue el control de temperatura a treinta grados el programa que es el segundo que no casi cuando se pede los treinta es cuando me va a mostrar lo que es la temperatura creo que estoy tratando de más ya no subo más pero bueno ya para fines prácticos ahorita lo vamos a ver vamos a seguir calentándola nos pasamos al siguiente directamente desde aquí si se dan cuenta ya me está tomando toda la parte de el logueo de datos les dije para la parte del logueo de datos aquí ya va a ser dependiendo de cada que pase por el cada que se cumplan los diez segundos directamente desde la parte de cuando sea el minuto ejemplo ahí cuando dice minuto cuarenta con diez segundos es cuando toma el primer registro y de ahí es una repetición cada diez cada diez cada diez cada diez y me va tomando lo que son los datos de la temperatura obviamente yo ahí puedo cambiarla puedo decirles ¿sabes qué? va a ser cada segundo cada dos segundos cada tres segundos cada cuatro segundos según como yo lo vaya requiriendo yo ahorita voy a meter lo que es un backup para ver si me genera lo que es la parte de la lectura de datos si se dan cuenta ahí bueno mi compañero ya nos ayudó a poder calentar de más lo que es el control de temperatura directamente este control de temperatura ya está llegando a cuarenta y siete directamente desde ahí obviamente ya superó lo que es esa temperatura ahora hasta que baje es cuando se va a eliminar la alarma número dos vamos Así que voy a ser un poquito complicado de poder llegar a este valor. Bueno, voy a cambiar a compartirles directamente otra vez lo que son las, este, directamente a la pantalla para que puedan ver lo que es el software, como les decía. Directamente desde aquí les decía, aquí yo puedo colocar lo que es el número de usuario, lo que es el número de la contraseña. Si trabaja con la parte de poder entrar al menú principal de la pantalla y qué nivel de usuario es el que tiene. Estos niveles de usuario, el nivel número 15 es el nivel más alto. El nivel, nosotros definimos esto y estos niveles son para la parte de ingresar a las diferentes pantallas, a las diferentes 100 pantallas que yo tengo, por decirlo de una manera. Yo les voy a decirles que pantalla 3 es nivel 5, pantalla 6 es nivel 7. Obviamente, obviamente, si el usuario es mayor, de mayor rango, a nivel 7, a nivel 3, va a poder entrar. Si es menor, no va a poder entrar. Ahora, hay una segunda opción, que es esta parte que dice objetos, de tipo, nivel de objetos. Objetos, aquí llamamos objetos. Objetos son todos los que vienen aquí al lado. El WordLand, el BitLand, el BitSwitch. Toda la parte de esta información, numeric input, numeric display, el ingreso de datos, cosas por el estilo. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Son nivel A, son nivel B, son nivel C. Este usuario, llamado Pepe, va a poder tener un nivel 10 y va a poder presionar o va a poder trabajar con objetos de tipo A, tipo B y tipo C. Directamente, desde ahí, yo puedo hacer todo el reconocimiento según como yo lo vaya requiriendo y como lo vaya trabajando. Ahorita no le voy a aplicar ninguna configuración de extra. Esta, ahorita lo que vamos a hacer es meternos directamente a la parte de contraseñas y tener que hacer el logueo de datos, o mejor dicho, el registro de usuario directamente en el menú principal de la HMI. En el futuro, en el siguiente webinar, les voy a mostrar cómo hacerlo de manera indirecta a través de memorias. Ahorita sí lo tenemos que hacer, bueno, lo vamos a hacer de manera directa más que nada por la parte del tiempo. Mi compañero, que si pueden observar, ahí ya se cambió un poquito la parte de lo que es la alarma y directamente desde ahí ya se limitó lo que es la alarma. Sí, adelante ingeniero, creo que tienen algunas preguntas. Si quieren aprovechar para hacer sus preguntas, sus dudas que puedan tener. Como lo comento, pues ahorita ya hicimos que bajara nuevamente la temperatura de los 30 grados. Si pueden ver en la parte del video. Ahí ahorita ya la tenemos actualmente a 26 grados. Y si se dan cuenta, ya nos aparece la alarma número 2, que es en la que está programada el controlador de temperatura. Y esta se dio a las 11.43, que fue cuando logré bajar la temperatura. Nada más queríamos que vieran esa parte para confirmarlo de una manera práctica. Veo que ya tienen alguna pregunta. Dice que si Autorix tienen algún manual de entrenamiento. De hecho, puedes descargar todo lo que son los manuales de configuración. En este caso, el manual de Ad Designer. Para que directamente te muestre todas las funciones que vienen aquí. Te las explica completamente. Desde alarmas flotantes, histórico de alarma, las agendas, recetas, logueos, script. Todo te lo voy a ir explicando directamente y puedes descargarlo sin ningún problema. Y ahorita solamente voy a modificar el cambio de pantalla. Le voy a meter una seguridad y le voy a decir que es un objeto de tipo A. Y voy a generar un segundo usuario. Solamente por fines prácticos ahorita para que lo vean rápido. Que se va a llamar José. Lo siento, yo soy malo para los nombres. Digo, aprovechando que está escribiendo mi compañero, nos preguntan y querían ver si se podrá ver este tutorial después. Como les comentábamos al principio de la presentación y se los vamos a recordar al final de la misma. Se está grabando esta sesión. Al terminar la misma, en el transcurso de la semana que entra, les estaremos enviando un correo a todos con el link de descarga del video. De igual forma, para que puedan observar estos videos y los otros dos seminarios que se impartieron con anterioridad, ya están en nuestras redes sociales, nuestra página de LinkedIn o nuestra página de Facebook. Ahí también los pueden localizar. Pero sí se les va a enviar por correo al link de descarga de este seminario. Sí, ingenieros. Como te digo también, una disculpa. Se necesita un poco de tiempo para poder mostrar todas las funciones de nuestras pantallas. Como lo ven, son varias. Por desgracia, ahorita sabemos que ustedes también están ocupados con sus diferentes actividades. Pero pues tratamos de estar haciendo estos webinars, grabarlos, para que obviamente ustedes también tengan acceso a ellos en el tiempo que ustedes puedan tomarlos. Obviamente trataremos de que una vez que se pase esta pandemia, aunque se baje un poquito más, pues ya retomar lo que son los cursos presenciales. Normalmente con nosotros, con Autonics, lo que realizamos es invitarlos a nuestras instalaciones, preparar los equipos. O sea que no hace falta que los compres en ocasiones, preparar los equipos y tenerlos acá para directamente hacer todas estas pruebas, estas funciones, llevarlos de la mano para que ustedes puedan trabajar. Autonics como tal no cobra, o mejor dicho, nosotros nos dedicamos a realizarles la programación de estas HMIs. Lo que nosotros hacemos es mostrarles cómo funcionan estos equipos, llevarnos de la mano para que sus aplicaciones queden correctas. Preferimos enseñarles a mejorar, a no hacérselas, ¿ok? Se nos haría muy fácil hacérselas, nosotros preferimos que aprendan. De igual forma, pues estos cursos son meramente informativos para que conozcan algunas de las aplicaciones que pueden realizar con nuestros equipos. Como comentaba el ingeniero Gustavo, pues son infinidad de aplicaciones las que podemos realizar. Es complicado el hacerlas todas vía webinar, es mucho tiempo el que se necesitaría. Si requieren cualquier apoyo, alguna visita técnica, requieren venir a nuestras instalaciones. Sabemos que están conectados del interior de la República, tenemos también algunos vendedores satelitales en algunos estados. Si requieren de alguna cita, alguna visita, que los acompañemos, hacerles una demostración o algo, sin problema, contáctenos. Nosotros los direccionamos con la persona pertinente en caso de que no estén en nuestra zona de trabajo, para que puedan tener también esa parte del apoyo. Ustedes siéntanse seguros de recomendar la marca, ya que nosotros no solamente les vamos a ofrecer un equipo y dejarlo solo. Nosotros les vamos a poder apoyar con cualquier duda técnica que ustedes pudieran tener y con cualquier asesoría que ustedes requieran. Ok, ahí ya terminó con la parte de la descarga de información. Normalmente, como les dije, ahorita vamos a tener que hacer el logueo directamente en el menú de la pantalla. Obviamente sabemos que a veces eso no es tan correcto a veces para ustedes, para sus aplicaciones. Lo que ustedes necesitan es que directamente el operario que está trabajando no entre a lo que es el menú y no vea esta parte. Ahorita por fines sencillos y prácticos lo estamos haciendo así. Pero obviamente también hay una forma de poder extraer esta ventana, generar directamente aquí una pop-up, una ventana emergente, y directamente desde la ventana emergente hacer lo que es el registro de lo que son los datos. Obviamente va a depender mucho del cómo ustedes vayan a trabajar. Si se dan cuenta, ahorita a mí no me deja entrar a la segunda pantalla, porque obviamente necesito tener lo que es una contraseña para poder trabajar. Yo ahorita voy a entrar a la primera. Bueno, me dice que no, que revise mi información. Y dijimos que se llamaba Pepe. Ah, no, primero José. ¿Por qué José tenía acceso a las número dos? No mal recuerdo. Nuevamente ustedes van a poder definir eso, van a poder generar también en la pantalla lo que son una lista, también en el caso de que lo requieran de usuarios. Bueno, ahí era lo que estaba mal. Ahora sí, vamos a quitar el logado. Ahora sí vamos a meter a Pepe. Y ya, Pepe sí tiene acceso, José no tiene acceso. Como les digo, yo soy malo para los nombres. Obviamente allá dependerá de cómo ustedes quieran trabajarlo, el cómo quieren estar visualizando toda la información. Pues listo, ingenieros. Ya para estar terminando, vamos a directamente ya terminar. Y ya sabemos que directamente ustedes tienen cosas que hacer. Bueno, ahí en el chat, mi jefe, ingeniero, el señor Tony Park, les agradece por estar también en este curso. Directamente les deja su correo electrónico, en dado caso de que quieran comunicarse con ellos. O sea, que ustedes tienen acceso hasta con nuestros directivos. Si se quieren quejar de nosotros, adelante. O también dar buenos comentarios. Igual nos están preguntando si hay manera de enviar información técnica o catálogos sobre este producto del que estamos hablando. Vamos a tratar de que en el correo donde les llegue el link de descarga para el video, vengan ahí algunos, los catálogos. Los catálogos donde ustedes pueden hacer la especificación de estos materiales. Algún tal vez link donde puedan ver los manuales. y puedan hacer la descarga de los mismos. Vamos a tratar de que la información que les llegue sea lo más completa posible para que ustedes tengan la información a la mano, se sientan con la confianza de recomendar o utilizar nuestros equipos. Y así mismo, pues, todos en conjunto vayamos creciendo como empresa. Ok, ya para terminar, les digo, nos falta un poquito de tiempo tal vez para que ustedes puedan tener más información. Solamente ahorita voy a cambiar la parte de la cara para mostrarles estos últimos equipos. Directamente desde aquí, estamos sacando diferentes lanzamientos, diferentes equipos. Como no son ejemplo, ahorita nos está llegando toda la parte de nuestros módulos de tipo comunicación, IO-Link, directamente vamos a tener diferentes configuraciones, ya sea con EtherCAT, con Ethernet, TCP y Pair, con diferentes protocolos de comunicación para la parte del trabajo. Ahorita los que ya tenemos de stock son los de tipo EtherCAT, son módulos de ocho entrados, para que directamente ustedes puedan conectar lo que son nuestros sensores y la parte de los trabajos. Realmente ahorita los primeros equipos que estamos trayendo son toda la parte de sensores de tipo inductivos, en el cual podemos estar observando diferente información. Obviamente ya vamos a tener lo que es un curso específico sobre estos equipos, toda la parte de la sensórica, toda la parte del módulo de IO-Link, para que se puedan alazar directamente a él, puedan leer todo lo que son sus datos y estar visualizando toda la información. Y era acompañado de lo que es un software para que puedan hacer toda la parte del monitoreo, toda la parte de la descarga de información. Realmente hay un link ya son algo un poquito más arriba. Ya podemos definir distancias de tamaño, distancias de sensado, la parte de qué tipo de material se maneja, cuántas horas trabajó lo que es mi sensor, cosas por el estilo. Un montón de diferentes equipos, diferentes funciones. También nos están preguntando si la aplicación de este equipo es en gel. No, 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 no. Es montaje para panel. Directamente es en panel y ahorita todo lo tenemos para la parte del montaje a real. Pero sabemos, somos ingenieros y creo que podemos montarlo donde se necesite. Y también nos preguntan si ahora tenemos existencia con el protocolo de Ether. Ahorita no. Todavía ahorita los que nos acaban de llegar son las de tipo EtherCAT, pero no creo que tengamos problemáticas para que vengan todas las Ethernet de SPIP. Yo creo que ya en máximo 10 meses las podemos tener aquí. Creo que nos caracterizamos por esa parte por tener los stocks correctos. Sí, bien, ya están solicitadas. Ya nada más estamos esperando que nos llegue el embate para anunciarles que ya las tenemos de stock. En cuanto las tengamos, les haremos saber a través de la página o algún correo, tal vez, que ya tenemos los equipos de stock para que podamos empezar a trabajar con ellos. Obviamente también estamos sacando la parte de un control de temperatura y humedad de nuestra serie MH. Esta va a ser una nueva serie en la cual va a ser compatible con nuestro control, bueno, con nuestro medio de humedad para poder estar observando lo que es la temperatura y la humedad al mismo tiempo y estar realizando lo que es su control. Este también nos llega el siguiente mes, pero también queríamos ya de una vez presentárselos. De igual manera, les dejamos nuestros datos también y los invitamos al segundo curso que vamos a tener sobre safety, en el cual vamos a estar hablando sobre cómo analizar correctamente las zonas de riesgo, cómo seleccionar correctamente los equipos que se necesitan para proteger correctamente a nuestros usuarios y todas las cosas que necesitamos trabajar. De igual manera, los invitamos, vamos a estar la siguiente semana aquí en Ciudad de México, en el centro de Citi Banamex, en la Expo Plastimagen, los invitamos a que nos visiten, ahí se va a estar mostrando toda la parte de CEP, iOlink, nuestra cámara DC, que es la cámara de nuestro sistema de visión, toda esa parte de las HMI, todos los controles, de hecho, nos llevamos todo para que ustedes puedan observar. Vamos a estar allá para poderlos ayudar con las dudas que tengan, con las aplicaciones que tengan, visítanos y pues ahí los esperamos. Les dejamos nuestros datos por cualquier contacto que ustedes necesiten, como les dije, con el servidor, pues o autista, con el ingeniero Eric Cruz para la parte del trabajo, para lo que ustedes requieren, ahí viene nuestro correo electrónico, viene nuestro celular para que nos puedan contactar. Y pues ingenieros, muchísimas gracias por haber asistido a este curso, sabemos que ya nos tardamos pues un poquito, nos pasamos un poquito y nos faltaron algunas cosas, algunos puntos por observar, pero como les digo, posteriormente haremos más cursos con todas las solicitudes que ustedes tengan, con todas las comunicaciones que ustedes requieran, vamos a hacer tal vez una prueba con algún PLC de Allen, de CIMES, para que queden ustedes un poquito más con este conocimiento y que quede todo de manera correcta. ¿Ok? Así es, pues muchas gracias ingenieros por el tiempo, por estar atentos a nuestro seminario, si quieren tener alguna duda, digo, todavía estamos a tiempo, nos están preguntando cuándo tendremos un curso de sistema de visión, de hecho ya fue, el mes pasado ya tuvimos uno, déjenme, bueno, aportamos sus datos para también mandarles el link de descarga, si a alguien más le interesa igual el curso de visión, ya tuvimos alguno, entonces, tenemos también el video, para que se los hagamos llegar, lo puedan ver ahí, de igual forma, vamos a tratar de que más adelante sea ahora la opción para hacer otro curso de visión, cuando sea así, pues les estaremos enviando el correo de la invitación, también vamos a tratar de mandarles el correo con los próximos seminarios, conforme se vayan programando para el mes, para que ustedes también vayan contemplando esos tiempos, y pues, muchas gracias por estar atentos a nuestro seminario, si no hay alguna otra duda, algún otro comentario, pues, sería todo por el día de hoy, vamos a dejar abierta la sesión unos minutos, en dado caso de que tengan algunas dudas, pero, por el momento sería todo de todos, muchas gracias. Gracias.